Bueno, nosotros acá somos tres colegios, por lo tanto son también tres realidades distintas y nos dimos cuenta de eso claramente cuando llenamos la matriz. Por lo tanto, lo que concordamos es que en realidad en distintos ámbitos nosotros salíamos con puntajes muy inferiores a los de otras colegas y eso se revés también con prácticas que se han instalado y que a lo mejor no se han seguido manteniendo el tiempo, que no son monitoreadas. Ahora, existe por ejemplo el respaldo de un proyecto educativo, un reglamento interno, un plan de convivencia, pero que existen pero no se sabe qué tanto se aplican. Así como también el recurso más resistente puede marcar la diferencia en contarnos un orientador que sí participe activamente con un docente de aula y con un inspector a otro colegio que solamente cuente con psicólogo y asistente social donde no hay tampoco una labor muy articulada con la inspectoría, con el docente. Y eso obviamente trae como consecuencia que la convivencia tampoco se ve afavorecida y a pesar de que puedan estar los recursos, no se ve ningún cambio significativo. Por otra parte, en los otros ámbitos también concordamos en que se supone que estando todas las distancias, el monitoreo y el seguimiento de estas, si no se mantiene en el tiempo, también no se ve los resultados. ¿Cómo podemos ver que un profesor en realidad se involucra con la convivencia de su curso? Yo decía, evidencia, en las planificaciones solamente de religión o vocación valónica, nosotros tenemos el valor que se trabaja, pero en las otras planificaciones no me consta en ningún lugar la transversalidad que esté presente. Entonces, se supone que nosotros tenemos que confiar en que se está haciendo, modelando, pero no tengo la evidencia para decir, sí, efectivamente, el profesor está haciendo esto. Y lo único que uno puede ver o visualizarlo es cuando uno entra a la audiencia, que es como nuestro aporte es desde los puntos de coincidencia y de no coincidencia. Gracias.